Hey, disfruta tu concierto. Porque es el último que vas a dar por el resto de tu vida. Ya que tú, sin Bronco y sin mí, no eres más que un pinche indio malagradecido. Le cerraron las puertas una y otra vez. Bronco, son sus canciones. Y esas las hice yo con mis amigos. Pero aún así, no se dejaron vencer. ¿Quién te dijo que cantabas? Sus vivencias. Vivimos muchas tragedias, pero también vivimos muchas cosas muy bonitas. Su dolor. Nosotros lo que queremos es dejar una huella. Su historia. Bronco logró con su corazón lo que ningún pelado ha logrado en este negocio de una perra. Aún no has escuchado nada de una leyenda. Bronco. Mañana. 8 p.m. Este 5 Pacífico. Por Cine Latino.